Esto no puede continuar, jamás me hubieras hablado de amor, yo no habría alimentado esta ilusión por ti. Dime si te he causado mal, te quiero como Dios me lo enseñó, pero es que me esperaba una traición así. Como quisiera tener fuerzas, para odiarte quiero un corazón de piedra, olvidarte pero tengo sentimientos y te juro que no soy capaz de odiar. Cuando vengas a darte cuenta, que jugarte con quien de verdad te ama, será tarde porque aunque me esté muriendo, por besarte no lo voy a demostrar. Duele, realmente duele, cuando no quiere, fuerte, hay que ser fuerte, cuando nos quiere. Tanto amor te daba, tanto amor, pero a ti no te puedo fingir, corazón me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Corazón me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Oiga Macuín, no vengo, en Caracas, y Buenaventura García Mesa, en la ciudad bonita. Para los niños, Cristian Camilo, Andrés Felipe y Tatiana Hernández. No va a ser fácil no olvidar, ha sido un golpe duro para mí. Es triste después de ser tan feliz, llorar, porque mentirle al corazón, con cosas que valían la realidad, que te gustaba hablar con la verdad, por Dios. Dices que no ha pasado nada, que sí mismo si me cortaste las alas, por capricho me tiraste del más alto, precipicio derrumbaste un ideal. Mi vida estaba enamorada, como un niño, pero vienes y te ensaña, sin motivo porque estás acostumbrada, a lo mismo, a jugar, solo a jugar. Fuerte, hay que ser fuerte, cuando nos quiere, duele, realmente duele, cuando uno quiere. Tanto amor te daba tanto amor, pero a ti no te importó fingir, corazón me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Tanto amor te daba tanto amor, pero a ti no te importó fingir. Corazón me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Tanto amor te daba tanto amor, pero a ti no te importó fingir, corazón me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Corazón me duele el corazón. Corazón me duele el corazón. Que se va mi vida cuando pienso en ti Me siento morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres También sospecho muchas cosas de ti Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento morir Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento morir Siento que cuando te llamo Mandas a tu hermana que vaya a contestar Que tal vez me diga Que andas ocupada y que no puedes pasar Dime por qué me rechazas Si te he demostrado que tú eres mi amor Sé que no lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Juan de Dios Y yo lo entiendo En Marinas Raúl Lozano En Cala Y no trates de ofenderte Porque llegué a desconfiarme en ti ¿En qué de la soledad me obliga a serlo así? ¿Crees que yo siento perderte? ¿Cuándo más quiero saber de ti? ¿Y si te vas de mi vida? ¿Para qué vivir? Ahora sí entiendes por qué te reclamo Y el motivo por qué me siento mal ¿Qué coincidencia cada vez que te llamo? Tú no contestas, me dicen que no estás ¿Qué coincidencia cada vez que te llamo? Tú no contestas, me dicen que no estás Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Para ti tal vez te diga Que andas ocupada y que no puedes pasar Sí, porque me rechazas Si te he demostrado Que tú eres mi amor Sí, lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Sandra, ya le pido Tú eres mi gran amor Mi Dios Mi Dios Me enseñó que la vida Es más fácil vivirla Sin odios ni rencor Mi fe En tus manos piadosas Me hace abrazar a la rosa Que hoy me causa dolor Cuánto sueño tener un amor Para toda la vida Cuánto anhelo tener un amor Que me dé comprensión Oh Dios mío, ¿dónde está la mujer? Que comprenda que amarnos No es un cambio de cosas No es un cambio de cosas Y que un día estas palabras No las escuche decir Que si un día te portas mal Te dejo Si te olvido De pura maldad Pero si te portas bien Te adoro Si te mimo Y te quiero más Si le pones condiciones al amor No es amor El amor es el perdón Y algo más Mucho más Si un día vas a olvidarme Mejor no me quieras Si no puedes amarme No lo hagas Mi reina Si no puedes amarme No lo hagas Mi reina Para el congresista Miguel San Gersi En Bogotá De Dios Son las cosas del mundo Son los mares profundos Son la luna y el sol Y yo Siento ser solo tuyo Con el alma lo juro Con permiso de Dios Yo no puedo ser loja Que el viento lleva donde quiere Yo no puedo ser solo un capricho De tu vanidad Yo no quiero ser el comodín De tu vida amorosa Quiero ser tu presente Tu futuro, tu suerte Tu esperanza de amar Quiero tener un amor Que quiera Que quiera El amor El amor es el perdón Y algo más Mucho más Si un día vas a olvidarme Mejor no me quieras Si no puedes amarme No lo hagas Mi reina Si no puedes amarme No lo hagas Mi reina Ingeniero Está bien Está bien Sabía que un día iba a pasar No pensé Que tan pronto llegara el final Tu partida Ha dejado mi alma en pedazos Ya hasta siento Que no podré seguir sin ti Puedes irte muy lejos Pero en mi vivirás Puedes volar Puedes volar muy alto Un día regresarás Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana si quieres Aquí te esperaré Porque te juro que yo no sé Qué pasará si tú No vuelves No regresas A mi vida Me matará el dolor Lo sé Si no decides regresar No tardes Vuelve pronto Para amarte Ven Ven Que sin ti No puedo seguir Ven Que sin ti Ya no hay vida Ven Que sin ti No puedo seguir Ven Que sin ti Ya no hay vida Daniel Alexander E Iván Andrés Calderón Con sentimiento Freddy Núñez Adelante amigo Con tu adiós Quedan mis ilusiones Atrás Y el temor De nunca volverme a enamorar Sufro tanto Sufro tanto Al sentir que tan lejos te encuentras Y en las noches Solo lloro porque no estás Como anhelo tenerte Que hasta tiemblo al pensar Que linda sería mi suerte Si decides regresar Y mis noches contigo Nunca tendrán final Pero si no regresas Pero si no regresas Yo no sé que será Viviré para cumplir Esta condena que me das Tu depresión Tu depresión Me castiga Y hasta me hace llorar Solo Dios me puede salvar De lo contrario moriré Si te encuentro en la otra vida Mucho más te amaré Ven que sin ti Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo De tener o no Y se marchó cual cobarde Que destruye flores Y no siente dolor Hombre tan triste Hombre tan triste Este canto que Es la canción Que se canta la hembra Cual fuera mi novia Y que ya no lo es Y que revive Esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Más de un cariño Fue un gran amor Entonces por qué esa pena Entonces por qué esa pena Para quienes no podían faltar Hermano Yarreño Y Víctor Pascual Que sentimiento guitarra Llora, llora Hijo ¡Vamos a ver! Aquí Digamos Trajamos Una Una Metra Esta Una 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 Recuerda que mi vida arrastraste Con mi nombre limpiaste sucia determinación Tú fuiste la novia del inocente Que al amar y respetarte recompensa recibió Yo hice todo lo que pude por querer tenerte Pero fracasé Y ahora regresas de nuevo Pero no es lo mismo, son cosas de ayer No entiendo por qué a uno la vida le ofrece las cosas Cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino Y ahora es el espino pa' tu dignidad Oye mujer Oye mujer No es que yo diga que eres sin valor Tú eres la misma y tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero Y de segundo no quiero Y de segundo no quiero Prefiero hacerte sincero El primero fue primero Ya de segundo no quiero Es que no quiero y no quiero Que triste es Vivir tan solo señor Ven a ser lejos No sé saber por qué Es tan grande mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya no es como ayer Juntos desafiando el mundo No había temor Y hoy busco y no encuentro La forma de verte No tengo la fuerza No olvido ese amor Sé que soy cobarde Pero no lo niego Porque sin tus besos No puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se causa y curva mis sueños Y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Ya estoy casado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Por su amor Me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha, ¿Escuchan, creador? Marí? Marí, 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 Marín ¿Dónde estás amor? Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios, te quiero Siempre junto a ti, quise caminar Quise dar ejemplo al mundo de un amor de verdad Y hoy todo termina, ¿por qué me castigas Señor? Como una mentira acaba este amor Lo que te haya dicho no es cierto Lo juro entre Dios, siempre he sido necio y loco por tu amor Sé que otra vida vas a comenzar Con el tiempo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque de pronto me mate el dolor Me queda solo el bello recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Estás bonita pidiendo tu risa Con otro argumento, con otro papel Hoy te vi decidida a vencer En tu vida no hay cosa más linda Que tener a un hombre rendido a tus pies Como si el mundo fuera tuyo y todo el poder De que te sirve una fugaz aventura infiel A la deriva de tus tiempos que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres cruel Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas rincón en tu alma Y aquella persona cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo y todo el poder De que te sirve una fugaz aventura infiel A la deriva de tus tiempos que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres cruel A la deriva de tus tiempos que vas a hacer A la deriva de tus tiempos que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres cruel A la deriva de tus tiempos que vas a hacer A la deriva de tus tiempos que vas a hacer A la deriva de tus tiempos que vas a hacer Así es la galera y tu place de parres ¡En la deriva! ¡A la deriva de tus tiempos que vas a hacer A la deriva de tus tiempos que vas a hacer Ignoraba que precisamente en un paraje oscuro Tu juego impreso A esa brisa le duele su error No pensaba que un tiempo más fuerte Te traería de vuelta tu mala intención Parece la misma novela con otro guión Con escenarios diferentes y el mismo ator También parece que no te sirvió la elección La moraleja de esas fábulas del amor ¿A dónde se fue tu ternura? Y aquella dulzura con toda la gente Ya no es natural tu sonrisa Ya no eres la misma Todo el tiempo miente ¿Qué puede esperar de la vida? Un alma perdida que no ama ni siente Parece la misma novela con otro guión Con escenarios diferentes y el mismo ator También parece que no te sirvió la elección La moraleja de esas fábulas del amor Oiga, doctor, Oscar Campa, Mosea Y en Quiriguaná ¡Ay, hombre! Ni un loco te buscó por las calles Por donde siempre pasabas tú Te buscó por aquellos lugares Donde yo te esperaba Y me esperabas tú ¿A dónde tú te has ido, mi amor? ¿Por qué te tuve yo que perder? ¿Por qué? Hoy quiero enmendar mi error Por Dios Prometo no fallarte otra vez Tú eres lo que más quiero Por Dios Mis brazos te llaman otra vez Contigo son mis sueños Mis brazos de amor Ven, quédate Devuélveme la vida, oh, mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Devuélveme la vida, oh, mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Donde tú estés Escúchame Arlido, Hila, de Turbo San Juan Arlido, Hila, de Turbo San Juan Marela Zairep Y Silena Rosana Las consentidas Muy triste Miro como se abraza A diario Las parejas de amor Recuerdo Cuando yo te besaba Como tú me abrazabas Era nuestro el amor ¿A dónde tú te has ido, mi amor? ¿Por qué te tuve yo que perder? ¿Por qué? Hoy quiero enmendar mi error Por Dios Cometo no fallarte otra vez, mujer ¿A dónde yo te he ido a buscar? Nadie me da respuesta de ti Así os espero a tu regresar Vuelve otra vez Devuélveme la vida, oh, mi amor De tus besos y caricias me alimento yo Donde tú estés Escúchame Devuélveme la vida, oh, por Dios De tus besos y caricias me alimento yo Donde tú estés Escúchame No lo esperaba de ti ¿Cómo pudiste engañarme con amor tan grande? El que yo te di Mi vida no seas tan cobarde Cuando aún no lo amas No se porta así Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba muchísimo en ti ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Ya no tengo nada si ya te perdí Ahora sí tiene el fracaso Todita sus flechas apuntando a mí Tú que jurabas amarme y me pagaste así Otra chance de mi suerte Me tocó perderte No sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volveré contigo Te han visto llorando Pero el corazón me grita No seas cobarde ¿Qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla Si te dio el engaño? Marcos Barrera Silva Aguachica Querido doctor Pedro Ruiz Caballero Román Ay, no Ay, no Ay, no Como podría acostumbrarme Llegar a tu casa De amigo nomás Y ya no poder abrazarte Sentiré en el alma Momentos de paz ¿Qué le diré a mis amigos Cuando en las parrandas Me escuchen cantar? Y ya no mencioné tu nombre Porque en cada letra Quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar Otro amor tan bonito Así Tengo un dolor infinito Ya no soy feliz Hay cosas que uno no entiende De un momento a otro Todo se acabó Aunque raro nada tiene Mi canción llorando Fue como nació Quisiera olvidar Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Te han visto llorando Pero el corazón me grita No seas cobarde ¿Qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla Si te dio el engaño? Odit Quindivero Y Alexandra Rivero Con el cariño de siempre ¡Gracias! Luisa y Natalí Las medizas de oro ¿Por qué tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida, amor? ¿Para qué tantas mentiras? Siempre te entregué mi vida, amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiere justificar tu falta Diciendo que yo me fallé Vamos, que hasta empezar me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón, sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Aquí en la ternura Es muy triste Que en la ternura Que en la ternura Que en la ternura Que en la ternura Solo pido Y a mí la ternura Y a mí la ternura Y a mí la ternura Porque me dejaste herida Porque me dejaste heridas Y es difícil olvidar tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingirías Y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis huellas ¿Quién te volverá a querer? Solo le pido a Dios Que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amarguras Es duro para mí Saber que estás allí En brazos de otro Deseo que seas feliz Que sientas el amor Porque yo te adoro Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Te andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No hay a tinieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida No estoy diciendo que me des tu amor Cuando digo que no te he olvidado Ni estoy pidiendo calmes mi dolor Aunque serías el mejor regalo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré lo que no es pa' mí ¿Y para qué? Sería pedir bendiciones al diablo No lucharé por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré lo que no es pa' mí ¿Y para qué? Sería pedir bendiciones al diablo Muy diferente que todavía te ame a decir que nunca te puedo olvidar El indolente se arrepiente tarde Lo que ahora me dices un día no dirás ¿Cómo es posible que quieras matarme? El tiempo te dirá que equivocada estás Y te verás llorar Y te verás llorar Yo te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara hasta pueda decir Niña hermosa por ti Ya no me muero Niña hermosa por ti Ya no me muero Para los que siempre estarán con nosotros Juan Carreño y Víctor Pascuales Si alguna vez recuerdas que existió Algo en tu vida y que te hizo feliz Si reconoces lo que sufrí yo Por tus mentiras por dejarme así O si te dicen que yo ando solito No mires atrás Lo que dejaste un día marchito Muerto encontrarás Dile a tu alma que no sea cobarde O si te dicen que yo ando solito No mires atrás Lo que dejaste un día marchito Muerto encontrarás Dile a tu alma que ya es muy tarde No habrán rocio, lluvias y primaveras Que una flor si ha muerto puedan revivir Oye amor mío en realidad quisiera Quisiera que esto no sea cierto Y desde sonreír Pero no creo porque de igual manera Como yo ahora sufro Deberás sufrir Y te verán llorar Y te verán llorar Ya te verán llorar Ya te verán llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara hasta pueda decir Niña hermosa por ti Ya no me muero Ya no me muero Te lo vuelvo a decir Ya no me muero Niña hermosa por ti Ya no me muero Ya no me muero Te lo dije una vez Ya no me muero Andrea Leiva Andrea Leiva Pienso tanto en ella No sé qué me pasa Estoy confundido No creo que pueda olvidarla Tal vez me va a ser muy difícil Tenerte a mi lado otra vez Pero no va a ser imposible Sé que lo puedes comprender Que por ti daría mi vida Pero tú no lo quieres entender Solo dices que quieres ser mi amiga Que del pasado no quieres saber Pero el tiempo no va a impedirlo Tu corazón decide también Dices que vas a olvidarte Presiento que me vas a querer Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Pensamiento Sácamela por Dios Con tormento No puedo vivir yo No te engañes Junto a tu corazón Pide ayuda Pide ayuda Pidele ayuda Pidele ayuda a Dios Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Que tú me vayas a olvidar Siento que muero de dolor Sergio David Sergio David Julio Medina Javier Ávila Y Orlando Alcorro Los amigos de verdad Música Tus ojos bellos Y aquella mirada tierna Cuanto me amabas Di que si no mientas Di que si no mientas A veces me siento sin fuerzas Quisiera olvidar todo aquello Pero no dejo de pensarte Porque te llevo aquí muy dentro Luché mucho para olvidarte Pero la verdad es que no puedo Tengo mucho amor para darte Vuelve por favor te lo ruego Mis amigos preguntan por ti Que mi novia pa' donde se fue Solo dicen que será de mi Si no vuelves voy a enloquecer Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Pensamiento Sácamela por Dios con tormento No puedo vivir yo No te engañes Junto a tu corazón Pide ayuda Pídele ayuda a Dios Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Pensamiento Sácamela por Dios con tormento No puedo vivir yo No te engañes Junto a tu corazón Pide ayuda Pídele ayuda a Dios Yo no creo ni puedo pensar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Yo no creo ni puedo pensar Que tú me vayas a olvidar Pienso tanto en ella Pienso tanto en ella Y esa mirada penetrante que hace juego con mi mirada Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido quiero dibujarlo Para tenerlo conmigo si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel con pincel en mano Y hacer de ti otra Mona Lisa y decir que tienes la misma mirada Ayúdenme para enamorarla No quieres dejarme ramos con flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos con flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza como deja morir a un hombre Para miles y robí a seis Los amores de Robert Oñate Ay me cuenta que vive orgullosa De que yo sea su enamorado Y por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa Y dije que marchaba Fui lejos a donde nunca más vuelva a molestarla No pudo contener el llanto y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar que me amas muchacha Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos con flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme ramos con flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza como deja morir a un hombre Camilo Ramírez y Yuri Castro Están de Policía Yadna Paola Palmera Y Alexandrit López En Venezuela No me preguntes por qué estoy sufriendo No me preguntes por qué estoy llorando ¿Acaso no ves que se pasan los años O por qué se dañan o crecen en mí? ¿Acaso no entiendes que yo No duermo pensando solo en ti Y al hablarte me tiembla la voz ¿Acaso tú no entiendes que yo no duermo pensando solo en ti? Ayúdame a vivir por siempre por amor Mátame, mátame con tu adiós Ayúdame a vivir por siempre por amor Juan de Dios Carolina Rosa Torres Carolina Rosa Torres Déjame besarte ahora Mátame, mátame con tu adiós Mátame, mátame con tu adiós Ayúdame a vivir por siempre por amor Y mátame, mátame con tu adiós Ayúdame a vivir por siempre por amor Y mátame, mátame con tu adiós Ayúdame a vivir por siempre por amor Y mátame, mátame con tu adiós Ay déjame entregarte lo bello, que aquí muy dentro estoy sintiendo Para si abrigarme de tus besos y gritarle al mundo que te estoy queriendo Mira que todo lo que quiero darte es mi ternura Que comprendas que yo puedo amarte con todas mis locuras Y que para mi es muy importante que seas mi luna Si tu sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios dame tu amor aunque sea un momento Es un instante el que te estoy pidiendo Más adelante lo que nos va a sobrar es tiempo Pero si me vienes con mentiras yo enseguida me marcho Pero si me demuestras que me quieres Ay amor te sigo amando Tengo antojos de tenerte a mi lado Tengo antojos de vivir enamorado De tus ojos y tu pelo rifajado Y tus labios yo quisiera besarlos Lida Marley Soma y John Alfonso González Es un timiento Adiós 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 Ay no entiendo cual es el misterio Porque te me niegas a mis atributos Si al mirarme yo me doy cuenta Que tu estas deseando solo vernos juntos No me esquives si tu sabes que tu alma es mi deseo Por favor ya revela tus ansias, yo te quiero Y no digas que mis palabras son falsas, te soy sincero Son tan grandes, esos nobles sentimientos Para rodearte hay con ellos por completo En tu alma mi corazón es tu tiempo Que irá marcando cada segundo que te quiero Pero si me vienes con mentiras, yo enseguida me marcho Pero si me demuestras que me quieres Ay amor, te sigo amando Tengo antojos, hay de tenerte a mi lado Tengo antojos, te viví enamorado De tus ojos y tu pelo rizado Y tus labios, yo quisiera besarlos Tengo antojos, yo quisiera besarlos Tengo antojos, hay de tenerte a mi lado Tengo antojos, te viví enamorado De tus ojos y tu pelo rizado Tengo antojos, te viví enamorado A veces pensamos que si damos todo A ese ser que quieres Que seguramente te corresponde igual Yo quiero decir lo que a mi me ha pasado Te entregué mi vida Al ser que creía Apreciaba ese amor A esa mujer que le entregaba Sin medidas Mi amor y ella me pagaba Con mentiras Sabiendo que yo la amaba Sin pensar Y no quiero más nunca verte En mi vida Solo Dios sabe lo mucho Que te quería Pero tú misma acabaste Ese amor Y no vuelvas Y no vuelvas a mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas mucha maldad Porque ya yo no te creo No te creo No te creo No te sentirás Y todo ese amor inmenso Que te daba No olvidás Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Llevas mucha maldad Eimi Alvarado Como te quieren Manuel, Bellín y Cristian Los hijos de Cuchito Yo pienso Porque tiene que sufrir tanto Aquella persona Que logra que otra Viva su vida feliz Por eso Yo quiero que tengas presente Que Dios nunca olvida Y siempre castiga Todo aquel que hace mal Porque yo a ti nunca te daba Mala vida Al contrario Fuiste siempre Mi consentida Y es por eso Que me duele De verdad Y no quiero Y no quiero más Nunca verte En mi vida Solo Dios sabe Lo mucho Que te quería Pero tú misma Acabaste Ese amor Y no vuelvas Y no vuelvas a mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme Nunca más Llevas mucha maldad Y no vuelvas a mirarme Y no vuelvas a mirarme Y no vuelvas a mirarme